Cuando cruzó la valla, mi vida por el camino Este gato bailaba, mi vida no es toda encima ¡Algita! ¡Algita! Se acondiste de fuera, mi vida le voy a ganar A tomar más de amar, con mi vida, con mi paisaña Si el gato corretivo, mi vida se apareciera Yo buscara otro gasto, mi vida que no corriera Ese gato bailaron, mi vida los federales Para que no vuelva mi vida a los orientales ¡Esta lliva me encanta! ¡La, la, 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 la Para que no vuelva mi vida a los orientales ¡Esta música! ¡Algita! 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 El gato corretivo, mi vida es muy bonito ¡Más cuando uno baila, mi vida se va de la viento! ¡Algita! El gato corretivo, mi vida se va de la viento! ¡Algita! El gato corretivo, mi vida se va de la viento! ¡Algita! El gato corretivo, mi vida es diferente Vemos sobre la espalda mi vida y ella de frente Cuando cruzo la valla mi vida por el camino Este gato baila con mi vida los correntinos ¡No vio la colga, que vamos! ¡No vio la colga, que vamos!